De mañana De mañana Como debe ser Aunque yo respeto Los otros pero como debe ser Amado José Rosa A toda la población de la región El país y el mundo Que cada mañana se levanta Viendo a de mañana Y en especial a la comunidad educativa Que siempre está muy atenta a lo que se debate En este programa Gracias Cito Mira, como va el desarrollo De la capacitación De los tutores o docentes Vía La plataforma virtual Que en este caso son tutores Los profesores se pasan a ser tutores ¿Cómo va eso? Cuéntame Bueno, si evaluamos Ese proceso Podemos decir que va Quisiéramos decir que Viento en popa Que Quisiéramos decir que Que fuera viento en popa ¿Verdad? Sin embargo Va Más mal que bien Por lo siguiente No me digas Sí, por lo siguiente En primer lugar Las autoridades concibieron Una capacitación Una capacitación Por radio y televisión Que En la cual En primer lugar No hay un monitoreo ¿Verdad? ¿Cómo el ministerio Puede monitorear Y tener la certeza De que Cito Gabin Para ponerme Para no poner a nadie Como ejemplo Está a la hora Ahí conectado Realmente No hay forma De monitorear eso Exacto En segundo lugar Han estado Por radio y televisión Durante tres y cuatro horas Prácticamente En un recetario Con las principales Conceptualizaciones Del currículo Entonces Ante la situación Que tenemos De emergencia Por la pandemia Lo correcto es Una simplificación Curricular Que no implica Una transformación Curricular Que es otra cosa Porque una transformación Curricular Es transformar De fondo El contenido Los contenidos Y toda la parte Filosófica De un Y del para qué De un currículo De un programa Exacto Pero una simplificación Implica Bueno Vamos a ver Cuáles aspectos Muy concretos Podemos plantear Ponerle al maestro Y a la maestra Como programa mínimo Para que desarrolle En esta circunstancia Por lo menos En este primer Cuatrimestre Hasta diciembre Pero ocurre Que aún El maestro Y la maestra No ha recibido Ese programa De simplificación Curricular Y estamos A doce días De iniciar La docencia Y no se conoce Cuál es todavía Esa simplificación Curricular Que la comisión Que encabeza La viceministra Lidia Pérez Del ministerio De educación Debe presentarle Al maestro Y la maestra Pero algo más grave Algo más grave Es por qué Aquí no se trabaja La democracia Por qué El modelo Tiene que ser Vertical Por Y se lo hemos dicho Al propio ministro Maestro Roberto Fulcar O sea Por qué No haber consultado A los maestros Y a las maestras Los maestros Y los maestras Terminamos El año escolar Pasado Con los estudiantes Con el ministerio Sin plataforma Por whatsapp Y por todos los recursos Que teníamos disponibles Entonces Haberse sentado Con una parte importante Del magisterio Consultarlo Y escucharlo Porque el maestro Es el que está en el aula Y así se respeta Entonces Se hubiese Elaborado Una serie De materiales De cuadernillos Ellos han dicho Que los cuadernillos Estarían listos Para el 2 de noviembre Aún no están listos Ayer fue que comenzó El proceso De grabación De la clase Modelo Que ellos Le han llamado De esa manera Un docente Y una docente Que va a grabar Una clase Que se va a transmitir Por televisión Y por radio En horario diferido Y que entonces Cito Gavín Que va a estar En la escuela En la escuela Solo en un aula Cada maestro En su aula Y entonces Va a haber Esa clase Y entonces Es el que va A intercambiar Con los estudiantes Pero no han partido Tampoco De un diagnóstico De las condiciones Del internet En los centros educativos Ni de las condiciones Entonces lo que tiene que ver Con el modelo De capacitación Mira lo que está Ocurriendo ahora Un arroz con mango Capacitación tecnológica Se ha venido En ese proceso Con los facilitadores Pero a partir de ayer Iniciaron de manera Simultánea Lo que llaman La capacitación Pedagógica Pero entonces Que pasa Capacitación a los maestros Correcto A los maestros Y maestras Bien Muy importante Aclaración Entonces Que ocurre Que esa capacitación A los maestros Y a las maestras La están Planteando De manera Simultánea Con la tecnológica O sea Y la están planteando En un horario Muy agotador De 8 de la mañana A 5 de la tarde O sea es como una lata de sardina Estamos metiendo todo ahí Si 4 horas Es agotador Frente a una computadora De manera digital Recibiendo entrenamiento Cuando sabemos Que no todos Todos los seres humanos Aprendemos al mismo ritmo Porque tú no me puedes pedir a mí Que es un profesor De 24 años En servicio No espérate 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 24 años De docencia De docencia Lo que tú acabas de decir Yo soy un profesor De 24 años Como si tú tuvieras 24 años de edad Hombre espérate amado No comience a hacer ese cálculo Porque Yo tengo que aclararle A mi público Para que no se confunda Correcto O sea Un maestro Que tiene 24 años En servicio Que tiene 30 Que tiene 25 Dime cuando Cómo tú le puedes pretender Que ese maestro Que no vivió La era tecnológica Va A aprender Al mismo ritmo Del docente Que tiene Un año en servicio Es igual que Cuando yo tengo Cuando Amado Tiene 30 muchachos En la universidad Y yo tengo 30 en mi aula En la escuela O en el liceo Está claro Que uno sabe Los niveles De adelanto Y de atraso A los estudiantes Entonces tú no puedes Pretender que todos Van a aprender De la misma manera Y al mismo ritmo Pero además Oye lo siguiente No establecieron La capacitación Ni por niveles Ni por modalidades O sea El maestro De inicial Está junto Con el de básica El de básica Está junto Con el de secundaria El de secundaria Está junto Con el director Y con el subdirector Y con el coordinador Y con el orientador Y con el psicólogo Como si fueran Hacer la misma función Todos Perfecto Sin tomar en cuenta Los perfiles De las áreas De los contenidos De esas áreas Y de El docente Que está en su función De manera que Realmente Es un proceso Nosotros estamos Sugiriendo a las autoridades Que el proceso Que están planteando Y hoy incluso Conversé con la señora Directora regional La María Lupe Bruno Por ella está en Santo Domingo A ver si podíamos Vernos hoy Pero ya Nos veremos el jueves Pero le estamos Sugiriendo que Esa jornada De 8 a 5 de la tarde Se reduzca a 4 horas ¿Por qué? Por lo siguiente Es que después Que el maestro Termine a las 5 de la tarde Entonces va a entrar A otra jornada Con el facilitador En la capacitación Tecnológica Hasta las 7 u 8 de la noche O sea es un robot Es una máquina Entonces la prisa nerviosa Que concibió El equipo del ministerio Para imponer Un 2 de noviembre Lo está cargando Sobre los hombros Del magisterio Sobre los hombros De la familia Sobre los hombros De los estudiantes Y un proceso así Es muy difícil Que pueda tener éxito Muy difícil Sisto Que ustedes tengan conocimiento Se ha hecho ya Un levantamiento En las diferentes escuelas Con los diferentes maestros Sobre aquellos que tienen internet El acceso al internet Cómo está el internet De cada maestro Cómo están los equipos Si están funcionando De manera correcta Mira Nosotros le solicitamos Al ministro Por dos ocasiones Yo estuve presente He estado presente En las dos reuniones Que ha habido Con el ministro Y su equipo Y el ministro A él Nosotros le solicitamos Que nos entregara Las encuestas Que él dijo Que realizó Él le dijo al país Le comunicó al país Que había encuestado A los maestros Y a las maestras Que había encuestado A los padres Y que había encuestado A los estudiantes Y que el 98% De esos sectores Había establecido Que estaba de acuerdo Con el 2 de noviembre Para iniciar la docencia Y aún no nos lo ha entregado Se la hemos perdido Él nunca lo presentó Ni dijo cuál firma Encuestadora utilizó Bueno No solo que no la presentó La hemos pedido En dos ocasiones Y entonces Si no la hace llegar Particularmente Quien les habla Como miembro Del comité ejecutivo nacional De la DPI Presidente transicional Entonces Lo voy a hacer Por escrito Como establece la ley Porque se lo solicitamos En dos reuniones De manera oral Y no nos las ha entregado Pero mira El ministerio No ha partido De un diagnóstico De las condiciones De los centros educativos Pero además No ha partido De un diagnóstico De la formación De los docentes Que también Para una capacitación Lo correcto Que tú digas Déjame hacer un diagnóstico Para ver Cómo es que hay Porque no hay un plan Definido realmente Ni directores de escuelas Ni maestros Tú le preguntas Si conocen el plan De simplificación curricular Y no lo conocen Cuando hablas De simplificación curricular ¿A qué te refieres? Bueno, mira Si estamos en un plan De emergencia Y tú tienes Por ejemplo El currículum normal De un año escolar Regular El que ellos están Acostumbrados El que conoce Al que estamos Acostumbrados En un año escolar regular Y como la pandemia Cambió al mundo Y al país Entonces Está claro Que tú debes Tomar ese currículum Y entonces Asumir un conjunto De prioridades Por ejemplo Si son 12 asignaturas En secundaria Por ejemplo Entonces tú dices Bueno, vamos a trabajar Con cuatro Vamos a hacer Una parte transversal Del contenido Vamos a simplificar Todo ese contenido Tú no tienes Que ni siquiera Ahora mismo Ellos por ejemplo Han planteado Bueno, que en esta Primera etapa La educación física No estaría presente Bien, perfecto De aquí a diciembre No estaría presente Han dicho que para Una segunda etapa Y así Hay otras áreas Que la han dejado Que se puede trabajar Para cuando haya Semi-presencialidad O para cuando haya Presencialidad Y priorizar entonces La El español Por ejemplo La lengua española Priorizar las matemáticas Priorizar las ciencias sociales Priorizar las ciencias naturales Y sobre todo Nosotros hemos estado Proponiendo Que prioricemos La educación en valores La educación en valores Implica Un poco Volver Claro Con los cambios Y adaptaciones De este momento Pero un poco Volver a lo que era La moral y cívica Que podamos El ministro Dijo estar de acuerdo Le llamó Cátedras ciudadanas Cuestión de que podamos Hacer Una educación Implementar Un modelo educativo Para la vida En esta Conjunctura de emergencia Ahora lo importante Incluso es mucho más importante Ahora intercambiar Con los estudiantes Sobre la realidad De la pandemia Sobre su estado emocional Sobre cómo actuar En tiempos de crisis Sobre cómo una nación Puede reponerse Sobre cómo los estudiantes Y los maestros Y la sociedad Puede aportar A cómo la sociedad Puede reponerse Y cómo entonces Contribuir desde su casa Y donde se encuentre A todo ese proceso Es mucho más importante Que tal vez tú ir A los contenidos Regulares De un currículum En un año normal Sí Hay varios sectores Eso es Dicho esto Hemos visto Algunos sectores De hecho La conformación De un nuevo movimiento De padres Por la presencia Por las clases presenciales PPPRD Así es que se llama Donde buscan Lograr que las clases Se lleven a las aulas PPPRD Tenemos también Otro conglomerado Importante De padres Que dicen Que sus muchachos No van para la escuela Tenemos la situación Propia que has Detallado acá Sobre Las dificultades Que enfrentan Ahora mismo El sistema educativo Con lo de lo virtual Planteado todo este panorama De cosas que tenemos En el momento Y el inicio de docencia Al 2 de noviembre ¿Qué tú entiendes Que se debe de hacer? O sea Ya la fecha está establecida O sea ¿Qué hará la ADP? Los maestros Irán a sus clases Aún con todo esto Que nos ha planteado Y que conocemos Mucho de ello Bueno mira La ADP Ha planteado una Posición bastante Responsable En el sentido Siguiente Nosotros no Nos hemos opuesto Al inicio Del año escolar Y al inicio De la docencia Propusimos Y demandamos Que la docencia Iniciara en enero Dos mil veintiuno Precisamente Para haber agotado Todo el proceso De formación Y de capacitación Que en vez de hacerlo En dos o tres semanas En seis semanas Como ha planteado El ministerio Se hiciese Hasta diciembre Sin embargo Nosotros No estamos Opuestos A que bueno Porque sería Una Una mala cosa Que la ADP Se opusiera Cuando tiene El compromiso De avanzar A pesar De las dificultades Ahora bien Lo que hemos advertido Es que es muy difícil Que se inicie Con éxitos El dos de noviembre Los maestros Y maestras Que tienen dificultades De salud Que entregan Su certificado médico No van para los centros Educativos Ya se lo comunicamos Al señor ministro Tenemos maestros Diabéticos Hipertensos Maestros y maestras Afectados de COVID Que hemos tenido Ya Más de 40 Fallecidos en el país Por COVID-19 Y tenemos Más de De 80 Profesores Ahora mismo Más de 400 Profesores y profesoras Ahora mismo Contagiados En el país Entonces Todos esos maestros Que presenten Dificultades No podrán ir A los centros Educativos Y además Eso no podrá ser Corrido No podrá ser Todos los días Le hemos dicho Al ministro Que eso tendrá Que ser Uno o dos días Porque ¿Qué es lo que pasa? Bueno Si van a entregar Los cuadernillos El docente Puede coordinar Muy bien Con su estudiante Entregarle los cuadernillos A los padres Los estudiantes Lo trabajan Tú puedes Compartir una clase Un día a la semana Con los estudiantes Y entonces En la siguiente semana Te ves con ellos Y así está ocurriendo Incluso a nivel superior Con todas las universidades En la manera En que vaya avanzando El proceso Nosotros estamos Comprometidos Pero advirtiendo Que no es responsabilidad Del magisterio Cuando esto fracase Porque ahorita Ahorita viene Duca Que Que no tiene nada Que ver con pedagogía Ni con educación Y sin embargo La institución Que está Regenteando Todo ese proceso Y que pena Que el ministro Roberto Fulcari Este gobierno Se haya unido Al sector Privado A través Y empresarial Y no haya tomado En cuenta A El magisterio Y a los demás Y a las instituciones Que forman al magisterio Como es el INAFOCAN Como es el IFODOSO Como es la UAS Que la dejaron fuera También La UAS Tiene una licenciatura En informática Y una maestría ¿Cómo se va a desarrollar Esa parte? Porque no entendí No entendí bien Es decir que Eso significa Que la clase No la va a impartir Desde su hogar Si no Vaya a la escuela Obligatoriamente Una parte De los docentes Irían Es lo que ha planteado El ministerio Iría a la escuela El maestro modelo Va a grabar La clase Se transmitirá Por televisión Y por radio Entonces El docente Que esté en el aula Es el que va a tener El intercambio virtual Desde su Desde su lacto Con los estudiantes Y es el que va a reflexionar Y a asignar Las tareas Que ha De la clase Tomada de la clase Que ha impartido El profesor modelo Habrá dos profesores Entonces por clase Correcto Uno en el centro educativo Y el que va a grabar La clase modelo Que va a ser diferida Va a ser transmitida Por diferentes En horarios diferidos Ahora bien Eso también Tiene sus Sus bemoles Porque por ejemplo En primer lugar La brecha del internet El propio ministro Acaba de Prácticamente De desmentirse A sí mismo Porque cuando hizo El encuentro Con los propietarios De los principales Medios televisivos Del país Él mismo señaló Que No hay forma De conectar a internet Que solo el 15% De los estudiantes O sea De 2.2 millones De estudiantes Solo 350 mil Que es más o menos El 15% De esa cantidad Es En lo que Pudiera conectarse A internet Y que todo lo demás Sería radio y televisión Pero Hay lugares En este país Que tú tienes que Llevarle la televisión Y tienes que Llevarle la radio Para que pueda tenerlo Hemos visto reportajes Para no hablar De pueblos muy lejanos Como Aswa Que ni siquiera Eso lo tiene Y no hay Energía eléctrica Y no hay Energía eléctrica Pero hay Aquí mismo En Aranjo Dulce Correcto Aquí mismo Entonces ¿Cómo va ¿Por qué Haber asumido Un plan Tan deprisa Solo lo justifica El negocio Y el dinero Que está de por medio Con los organismos Internacionales Como el PNUD Que tampoco sabe De pedagogía Y no tiene experiencia De pedagogía Ni educa tampoco Y la inversión Pero además Pregunte Si le han entregado Un alato A un estudiante A 12 días Del 2 de noviembre ¿No lo han entregado A los estudiantes Todavía? A los estudiantes Que le entregaron Anteriormente Con el plan De república Digital Esos tienen Computadoras Pero la gran mayoría Están de estar Taladas ya Y entonces Todavía los estudiantes No han recibido Las computadoras Tampoco A 12 días De iniciar la docencia Sexto Dos preguntas Que tengo ¿Verdad? ¿Es cierto Que hay maestros Que todavía No han recibido La primera capacitación? Así es Pero miles Miles Porque colapsa Todos los días La plataforma Mira una foto aquí ¿Cuál es la foto? Vamos a ver si la podemos ¿Se acuerdan De lo que yo le decía? Lo vengo diciendo En septiembre Vamos a ver Si podemos Lo dijo él No yo No no Hay maestros Que no han recibido La capacitación Hoy A 12 días De inicio Del año Escolar Es que nosotros Tenemos la Vamos a ver ¿Podremos coger Esa foto ahí? Claro Ahí Ahí Cámara de alta definición Ahí Míralo ahí Míralo ahí Ese es Dice Error Error Colapsó la plataforma Entonces hay Todos los días Todos los días Y cuando tú entras Cuando tú entras Mira Yo Que aún teniendo Licencia Por ser miembro Del Comité Ejecutivo Nacional Yo Decidí Entrar al proceso Y tengo mis grupos Asignados en mi liceo José Francisco Peña Gómez Y tengo mi computadora Pues yo no estoy hablando De que inventándonos Yo estoy Metido en el proceso Y cuando tú entras Con la computadora El mismo sistema Te saca El mismo sistema Te excluye El mismo sistema Te deja fuera A cada rato A cada rato Sin control Entonces Es a diario Que se presentan Dificultades Por lo tanto Hoy miles De maestros Y maestres Tan preocupados Y angustiados Porque no han podido Ingresar Sixto Ahí mismo Que hay de cierto De que A raíz De que Se cambiaron Las autoridades De educación No han sido colocados Todavía los directores Distritales Y que hay procesos Que están paralizados Por falta de firma De esos directores Aquí en la regional Prácticamente Todos los procesos En el país Mira lo que pasa Además de que No convocaron Al concurso Además de que No convocaron A la evaluación Vamos a hacer Como el interrogatorio Del juicio Que prácticamente Todos los procesos En el país ¿Qué? Explícale eso a la gente Están paralizados Entonces Mira que es lo que pasa A pesar de que No convocaron A evaluación A pesar de que No convocaron A evaluación Y a concurso Como establece la ley Para la escogencia De los directores Regionales Y distritales En la semana pasada Hace una Dos semanas Hace que juramentaron A los directores Regionales Pero entonces Esos directores regionales No cuentan con directores En los distritos Educativos Entonces Ni el sistema tampoco Tú vas a un distrito Ahora Y el director anterior Te dice No a mí me pusieron Como asesor Yo no puedo firmar nada Exacto Un padre va Un estudiante va A agotar un proceso A buscar un documento El maestro va A depositar unos papeles Para jubilar Si no puede hacer Absolutamente Nada ahora Tienen paralizado Al ministerio de educación En ese aspecto Pudiendo haber Pudiendo haber Resuelto eso Como lo establece la ley Y como nosotros Lo demandamos Se puede decir Que se improvisó Se ha improvisado Bueno En ese manejo Improvisación Y un mal manejo Que uno no esperaba Uno no esperaba Que bajo la gestión De un hombre Con tanta experiencia En el sector Como Roberto Fulcari Se asumiera Y esto lo estamos diciendo A dos meses Del gobierno Haberse instalado Y él en el ministerio Prácticamente En estos dos meses Tantas luces Y pocas sombras Una última preguntita Las docencias Están Puestas Para iniciar El 2 de noviembre En diciembre Será Igual Lo de las vacaciones De navidad El 20 Por ahí Será igual O como será Esta parte Si regularmente Es a partir del día 20 Oye lo que pasa Ahora Nosotros estamos Conscientes De lo siguiente No vamos a poner en juego Porque es de ley Las vacaciones Docentes Sin embargo Nada es Nada es regular Y nada es normal Ahora Cuando le planteamos Ese tema al ministro Le dijo Yo lo voy a ver Con la DP En su momento Sin poner en juego Las vacaciones El magisterio Está en disposición De hacer Por los estudiantes Y por la patria De hacer cualquier nivel De sacrificio En el sentido De si hay que mover O cambiar Pero garantizando Las vacaciones Aunque haya que mover Ciertas fechas Aunque no haya docencia Solamente 24 Los del 20 Al 25 31 Y que continúe Prácticamente normal El año escolar En diciembre Si, si Correcto Perfecto Gracias a Asisto Gabin Por la presencia Estar con nosotros Someterse a este Cuestionario Bueno Muchas gracias Ha dicho muchas verdades Presidente De la Asociación Dominicana De Profesores Amigo nuestro Bueno y compañero De trabajo Es un programa De televisión Aquí también Estrella Estrella Y si ustedes No dicen Que yo soy Un colaborador De este programa Entonces Miren Me vuelvo a No solamente Es un entrevistado Un colaborador Y tienen que decirlo Cada vez que mencionamos Algún tema Si no los denuncio Públicamente Una rueda de prensa 30 segundos Ahí Escúzame Amado 30 segundos Ya quitándote el traje De dirigente De la DPI Ya como dirigente De izquierda Tu posición Con relación A los resultados De las elecciones En Bolivia Creemos que Naturalmente Ha ganado El MAS El partido De Evo Morales Y eso si quieres Resprenda Lo que realmente Había sucedido Y que se quiso Aparentemente torcer ¿Cuál es tu punto De vista Con relación A esto? Bueno pienso Que demuestra Esa realidad Del triunfo Del MAS En Bolivia Que el MAS Realmente Se había sembrado Y se sembró En el pueblo De Bolivia Que el proceso De interrupción Que hubo Por aquel Golpe de Estado Fundamentado En un fraude Entre comillas Que después Se demostró Que no fue tal Entonces Demuestra Que el MAS Se sembró En el pueblo De Bolivia Y que se reafirma Que los derechos Logrados Durante las gestiones Del presidente Evo Morales Realmente Están ahí Y que ese pueblo Está intacto Por lo tanto Es un triunfo De América Latina Como un triunfo A nuestro pueblo Es el hecho De que ya también Se legalizara La participación Del movimiento Que encabeza Rafael Correa Y otros En Ecuador Que ilegalmente El traidor De Lenín Moreno Después que Correa Lo llevó a la presidencia Entonces Procedió A anularlo Violentando Las leyes Ecuatorias Que se está buscando En Ecuador Lograr eso mismo Que en Bolivia Por último Sixto Bueno Yo voy a pedir Tres segundos Porque verdad Las declaraciones Del falpo Sixto De manifestación Y de exigencia De que en 48 horas Si no En 48 horas No se movilizaba Al actual general Designado aquí El señor Sena Seas Rojas Si Seas Rojas Sena 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 Rojas Pues habrían manifestaciones Por el caso De Vladimir Valdera Que tu opinas Al respecto Bueno La ADP No ha discutido Ese tema Pero Si mi posición Es Como ciudadano De este pueblo Que estoy de acuerdo Con la demanda De que el general Sea trasladado No sea ubicado En San Francisco Ahora bien Respecto a las protestas Es un derecho Constitucional De todo Dominicano Y dominicana Protestar Sin embargo Si les digo A los amigos Del falpo Que en este momento Tan complejo Que lleve la humanidad Y el país Lo importante Es pensar en el método En que se va a utilizar Para que la protesta No pierda legitimidad A partir del método Porque ahora Lo importante es Lo de la denuncia Sobre todo Y lo de la exigencia Mediática Y por las vías Que se están realizando Sin embargo Cualquier actividad Sin embargo Cualquier actividad Debe ser guardando El protocolo Y actividades Cívicas Pacíficas Me sumo A ese planteamiento Tuyo Cito Es como si lo hubiese Hecho yo Porque si Realmente Es muy injundioso Bueno Gracias Cito Gabin Vámonos A una pausa Porque si no Estos dos Van a seguir Preguntando Señores No se vayan Volvemos Hay más contenido De mañana De mañana Chau ¡Gracias!